¿Tú eres apostador profesional? Sí, podría considerarse así. Empecé con el arbitraje deportivo. Yo apuesto a que un jugador gana y apuesto a que el otro también. Yo soy el típico que cuando he tenido que trabajar, por ejemplo, en casas de apuestas físicas, se me acerca un viejo a... Oye, tal, el Barça, ¿qué ha hecho? Tal, no sé qué. Yo ya me pongo a temblar, ¿sabes? Porque no tienes ni idea. No tengo ni idea, pero lo paso mal de verdad. ¿Cuánto dinero has podido hacer con las apuestas? Te voy a decir menos de medio millón, pero más de 200. Las casas de apuestas no quieren jugadores ganadores. Detrás de esto hay amenazas, hay extorsión, hay palizas y ahí es jodido. ¡Bienvenidos a la aldea! Con Jorge Cremades y Uri Shabbat. Y hoy, el misterioso BetBlade. Saludos. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso. Bueno, bueno, nosotros también, porque eres la primera persona que se tapa el rostro para venir a la aldea. Bueno, más o menos tapado, sí. Te hemos puesto un vaso de agua, pero no vas a poder beber. Ya, tío, pero es para hacer un poco la película y el show, ¿no? A lo mejor es vodka, la gente no lo sabe. No, 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 es agua, es agua. BetBlade, bienvenido. Gracias. Tú eres apostador profesional. Sí, podría considerarse así. Vale. Hoy vamos a hablar de apuestas deportivas. Vamos a desvelar muchos de los secretos de esas apuestas deportivas. ¿Cómo hacer o cómo has hecho tú mucho dinero trabajando en eso? ¿Y cuáles son las entrañas de todo este mundo que yo, ya os avanzo, no tengo ni idea? Jorge. Yo le quiero poner una prueba y es darle mi Bet365 y que me apueste. Próximo día me pones el portátil y la mejor publicidad. A ver en 45 minutos si hago magia o no. Oye, ¿tú realmente, BetBlade, haces magia? No hago magia porque creo que nadie puede hacer magia, pero bueno, tenemos conocimientos y tenemos un trabajo detrás que nos permite poder aventajarnos ante las casas de apuestas y eso, y a través de conocimientos, poder rentabilizar al máximo nuestra operativa. O sea, tú básicamente, para que la gente lo entienda, lo que hacéis es encontrar errores dentro de las casas de apuestas para sacar mucho dinero. Entre otras cosas, nos hemos especializado en varios ámbitos a lo largo de todos estos años, pero bueno, nosotros empezamos como un, bueno, yo con dos amigos con 18 años, encontramos pues una metodología con la que podíamos, a través de los bonos de bienvenida que daban las casas de apuestas, para el que no lo sepa, los bonos de bienvenida era pues un incentivo que daban las casas de apuestas para que el jugador, pues eso, se hubiera incentivado a ingresar o a apostar dinero en la casa de apuestas, que simplemente era pues una oferta que te daban de el doble de lo apostado hasta un límite y tú pues a través de, bueno, de ciertas apuestas, porque no podías sacarlo como ingresabas y luego sacar el dinero, tenías que apostar pues X veces el dinero que ellos te daban para poder sacarlo, había un poquito de truco. Entonces, pues podíamos sacar ese bono y rentabilizarlo a un 80-90% y lo que empezó siendo pues un hobby entre unos amigos, acabó con un periodo de tiempo en el que rentabilizamos a más de mil clientes en España, sacamos cerca del millón de euros con las casas de apuestas, también hacíamos algo con el tema de los referidos, intermediábamos con una empresa a la que traíamos referidos y podíamos rentabilizarlo de aquella manera también, que además es curioso porque esa empresa pues a veces nos invitaba a eventos con influencers que hacían pues porque tenían pues una serie de usuarios a los que tenían como los más top en la plataforma que traían más referidos y entre ellos estábamos nosotros, pero claro, nunca podíamos ir a los eventos, porque era como que nosotros estábamos un poco como en la sombra, éramos un perfil diferente que no nos interesaba que la gente supiera qué tal. Pero sí, sí, entonces en mayo de 2021 el ministro Garzón sacó un decreto en el que prohíben los bonos en las casas de apuestas y entre otras cosas la publicidad, las camisetas de los jugadores y así y tenemos que reinventarnos un poco. Por aquel entonces yo me di un parón, abrí un par de negocios de hostelería y me metí un poquito en otras inversiones hasta que luego decidimos volver al trapo y tuvimos que reinventarnos un poco y fue ahí cuando empezamos a especializarnos en temas de... Bueno, empecé con el arbitraje deportivo, que básicamente el arbitraje es pues hacer apuestas de contrapartida. Yo apuesto a que un jugador gana y apuesto a que el otro también y por ejemplo en tenis, a que ambos ganan y existe un pequeño porcentaje de beneficio o gran porcentaje de beneficio en algunos casos en los que podía rentabilizar ambos resultados, ¿no? Pasar a lo que pasaba ganabas dinero. Pasar a lo que pasaba ganabas, pero tiene que quedar claro que tú BetBlade no tienes ni idea de quién estaba jugando, ni del deporte en sí, ni de la alineación, ni de nada, de nada. Es curioso porque además yo soy un perfil en el que no tengo absolutamente ni idea de tema de deportes, de apuestas, o sea, evidentemente de apuestas sí, lo sé todo, pero antes de esto, o sea, no me interesaba para nada. Soy la típica persona que no tiene ni idea, no te puedo decir ni la alineación del Barça, nada. De hecho es que mis socios se ríen mucho de mí por esto, ¿no? Y además muchas veces los pongo negros porque en operativas que, bueno, luego hablaremos que tengo que estar a pie de campo o con retransmisiones o lo que sea, era incapaz de cantar un fuera de juego, de cantar un punto bien en tenis y mis amigos se ponían negros, o sea, yo soy el típico que cuando he tenido que trabajar, por ejemplo, en casas de apuestas físicas, estar presente en salones de juego de la calle, se me acerca un viejo a, oye, tal, el Barça, ¿qué ha hecho? tal, no sé qué. Yo ya me pongo a temblar, ¿sabes? Porque no tienes ni idea. No tengo ni idea, pero lo paso mal de verdad. El otro día estaba fumando Shisha con dos jugadores del Leipzig y me enteré a los dos días que eran ellos, ¿sabes? O sea, y tengo un amigo que me invita a veces al Camp Nou, zona VIP, Catherine, lo que quieras, y no voy porque no quiero entablar conversación con nadie, o sea, lo paso fatal con eso, ¿sabes? Es curioso. Oye, Petblade, para que nos hagamos una idea y entraremos mucho más en detalle, pero ya para abrir la charla, ¿cuánto dinero has podido hacer con las apuestas? La pregunta. A ver, no me ha ido mal, ¿vale? Se puede decir que mi vida ha dado un cambio en los últimos años, de pasar de ser una persona humilde, normal, a poder vivir bien. No os preocupéis, no soy ningún multimillonario, ¿no? Pero no me puedo quejar. Si quieres te puedo decir, más o menos, en una franja, el año pasado, el año pasado fue bien. Te voy a decir, menos de medio millón, pero más de doscientos. Y nada, sí que hemos tenido, yo no he sido, mis socios sí que alguno que otro han sido de pegar pelotazos gordos, de temas de apuestas, de tener apuestas potentes. En mi caso, yo he sido más de tener semanas buenas, constancia, meses, no he sido tanto como de pegar un pelotazo de esto, pero bueno, no me puedo quejar. Claro que no. Muy bien. Oye, me gustaría también hacer una, recalcar y hacer mucho hincapié en un tema importante, en el tema del juego, la ludopatía y todas estas historias que creo que es importante también mencionar aquí en esta charla. Sí, es jodido. Además, en el tema del juego, la gente se piensa que no, pero mucha gente dice que es peor que las drogas y todo, ¿eh? Es un pozo sin fondo. Bueno, la gente se lo lleva todo por delante, ¿eh? Y es jodido y cada vez se está viendo más en gente joven y a mí me asusta porque no creo que ahora mismo sea un problema que como en la sociedad o en España que esté como a la luz del día. Es algo que por suerte se da, pero no es... Hay otros problemas más graves, pero hostia, yo los casos que he conocido de cerca de unido, o sea, tela. Yo tengo un amigo que ha estado en un centro tratándose durante dos años, que se lo ha llevado todo por delante, ¿eh? Acumulando deudas de miles y miles de euros, debiendo dinero a gente importante en Barcelona. Detrás de esto te puedes llevar una familia. Y yo lo he vivido con algunos casos que me han tocado de cerca, incluso con familiares de amigos y cosas así, y no hay fin, ¿eh? O sea, ellos lo que buscan es, o así lo entiendo yo por lo que me han contado, ellos ya no es el dinero que puedan ganar. Es la sensación que obtienen, la adrenalina que obtienen cuando apuestan. Y además este tipo de apostadores llega a un punto en el que ya no es voy a apostar a deportes, voy a apostar a caballos, tal. Ya es el tema de meterle a todo y buscar esa adrenalina. Yo el caso este que me tocó de cerca, que hablamos de un perfil de una persona que se ha dejado miles y miles de euros, se juntaban una tarde y eran capaces de fundirse 60.000 euros en una tarde, debiéndose dinero entre ellos y tal, y ahí sí, conozco gente de Barcelona y gente del mundo, bueno, gente conocida que también está metida en esto, la gente no lo sabe, pero hay casos fuertes, ¿eh? Sí, sí, no hay fin, se lo llevan todo por delante, es jodido. A mí me preocupa a veces porque veo chavales, yo que he tenido que trabajar en locales físicos y demás, veo chavales que están todo, bueno, todo el día en la ruleta y a la hora del patio bajan a la ruleta en vez de estar con las chicas en el patio o en vez de estar haciendo sus cosas, bajan directamente puma a la ruleta o cositas de estas chavales jóvenes con el chándal ahí de 18 años que dices, tío, un día vale, dos también, pero es que llega un punto que pasan tres años y ya vais yendo. Cuando no es entretenimiento, sino que es algo, una obsesión, ya no tienes que parar, o sea, es difícil, yo entiendo, ¿no? Porque es una patología y tienes que buscar ayuda, pero cuando algo ya no nos hace divertido es que te está dominando, tío. Dinero fácil, Uri, ven dinero fácil y al final es lo que se vende ahora. El dinero fácil y es lo que todo el mundo quiere y no es así, no es así. Sí, totalmente. Joder, ya después de esto, apuesta con responsabilidad, perdón por esto, pero tío, vamos al grano, ¿no? ¿Cuál ha sido la apuesta más loca que has hecho? Como comentaba antes, en mi caso no he sido de los que han pegado pelotazos estos de seis cifras. Sí que tengo conocidos que incluso están en demandas judiciales con casas de apuestas y demás por pelotazos muy grandes. En mi caso ha sido más de semanas buenas, pero bueno, hace poco sacamos, en cuestión de tres minutos, en una primera mitad, 11.000 euros fueron, ¿no? Más o menos, sí, 11.000 euros fueron, pero en cuestión de tres minutos, ¿sabes? Que se quedaron colgadas unas líneas de un partido, una casa de apuestas y teníamos, bueno, conocimiento previo del resultado y… ¿Cómo que conocimiento previo del resultado? Bueno, a ver, a ver, a ver, desarrolla, entra ahí, entra ahí. ¿Te acuerdas que antes has dicho que se podía hacer magia? Sí. A veces puedo hacer un poquito de magia. ¿Y cómo es eso? No, porque, bueno, hubo un error en una casa de apuestas y nosotros ya conocíamos el resultado antes que… ¿Pero cómo es un error? ¿Cómo es un error? Pues que meten gol y tú ya lo sabes antes que la casa de apuestas. Eso es algo que pasa. Bueno, de hecho, es que esto es una cosa que nosotros hemos hecho antes. Ahora se puede hablar porque esto ya está erradicado. Está erradicado. He dicho que hace poco que sacamos esta apuesta porque realmente no fue exactamente algo así. Fue unas líneas de unas cuotas que se quedaron ahí colgadas. Pero esto es una práctica que se hace en el mundo de las apuestas, que es el core siding. Existe un perfil de apostadores en los que… Bueno, nosotros lo hemos hecho esto durante un tiempo. Ahora ya se ha erradicado porque las casas de apuestas disponen de tecnologías elevadas y ya se cubren para que esto no pase, que es básicamente tú estar en un campo de fútbol o de tenis y apostar antes de que la casa de apuestas reciba la información de ese gol o de ese punto. Nosotros hemos viajado, hemos estado en canchas de tenis con micros, en penthouse de teles ahí con prismáticos para ver las canchas. Porque claro, ahí en una cancha de tenis tú no puedes estar con el móvil, ni puedes hablar, ni puedes hacer nada. El tenis es un deporte muy protocolario en el que cuando un juego está en disputa o lo que sea tú no puedes ni levantarte. Y mucho menos el móvil. Y bueno, de estas, bueno, nos las hemos vido unas cuantas. ¿En qué países? Estuvimos detenidos en Asturias también con mi socio. ¿Pero por qué? ¿Detenidos por…? A ver, ellos realmente iban a buscar el tema de los amaños, ¿vale? Normalmente en las canchas de tenis hay policía secreta y hay un tema de… Bueno, hay una investigación fuerte detrás de toda esta gente porque desgraciadamente el tema de los amaños es una cosa que sucede en España. Nosotros estamos completamente en contra y alejados de este tipo de prácticas porque realmente es un crimen. Es jodido, ¿eh? La gente se piensa que el tema de los amaños es pim pam, pero hay… Amaños quiere decir, en un momento dado, pues se pasa un maletín para que te dejes ganar ese punto, para que dejes ganar… Correcto, correcto. O sea, no necesariamente tiene que ser un partido de fútbol. En el tenis se da mucho porque en el tenis no hace falta mañar un partido. Puedes amañar un juego, puedes amañar un set, puedes amañar un punto, puedes amañar un saque. Entonces, es mucho más sencillo. Si tú eres un chavalín de 18 años que va a jugar en una liga inferior, en un TR o lo que sea, cobras 50 euros por partido o por el torneo, te tienes que pagar el entrenador, te tienes que pagar todo… Bueno, la gente a veces… La tentación puede. Y es jodido porque luego te ves en un círculo, en un entorno… Yo, como os digo, estoy totalmente alejado de esto, pero he escuchado casos, tengo conocidos que han tenido problemas serios con la ley y han estado relacionados con gente un poco rara, que detrás de esto hay amenazas, hay extorsión, hay palizas y ahí… Es jodido. Eso es un poco las películas de boxeo de los años 80 o de los años 90, ¿no? Pero real, ¿no? Pasa. Pasa y sigue, por desgracia, sigue pasando. Entonces, nosotros… Que estaba contando el tema de lo de la detención… En este caso, nosotros íbamos para otra cosa. Me pillaron con micros, con todo… Pero es que les dio igual. Luego incluso nos preguntaban, oye, ¿pero esto qué tal? Y yo se lo expliqué porque realmente yo no estaba haciendo nada ilegal, ¿sabes? O sea, yo estaba apostando como cualquier persona normal. Y entonces, no quedó en nada. Ahí van a lo que iban y ahí se quedó. O sea… Joder, qué miedo, ¿no? Sí, sí, sí. En todos los partidos de tenis o mayoritariamente… A ver, quizá en ligas superiores no, porque realmente a los que están jugando a lo mejor no les hace falta, pero en ligas inferiores siempre hay policías. Pero Betblade, ¿lo que tú estás haciendo consideras que es límite y podríamos decir en una alegalidad o no? ¿O realmente lo que tú estás haciendo realmente no pasa nada? Lo que estoy haciendo es totalmente legal. En mi caso, yo… La metodología que tengo para apostar es completamente válida, ¿vale? Siempre… Bueno, en este caso y en este sector… Bueno, en este caso no, en este sector… Existen irregularidades y existe gente que trabaja de esto y comete delitos, como por ejemplo el tema de la suplantación de identidad. O sea, en las casas de apuestas normalmente… Cuando tú eres un jugador que gana dinero, cuando tú eres un jugador que tiene patrones de apuesta, bueno, o patrones profesionales, ellos se dan cuenta y te limitan la operativa, te bloquean la cuenta, te anulan las apuestas, te recalculan. Porque las casas de apuestas no quieren jugadores ganadores. O sea, esto es un problema que pasa a día de hoy y para mí es bastante fuerte que pase porque realmente están limitando las ganancias a los jugadores, pero hasta tal punto en el que no hace falta que le hayas sacado 10.000 euros a un B365 o a otra casa de apuestas, da igual, no quiero nombrar. Eres una chica, ingresas 500 euros en una casa de apuestas y antes que hagas una apuesta ya estás bloqueado. Porque les parece muy raro que un perfil femenino haga un ingreso de 500 euros en España o por el motivo que sea, pues ya te bloquea la cuenta. Entonces hay mucha gente que acude a temas de suplantación de identidad, compran DNI robados y, bueno, operan con cuentas de clientes que no les pertenecen. Entonces, en nuestro caso, siempre lo que hemos hecho es bajo la legalidad, con nuestras propias cuentas, con casas de apuestas físicas y demás. Y lo que hemos hecho con otros clientes ha sido puro asesoramiento. Y, por ejemplo, hablabas de que algún amigo tuyo o un socio tuyo estaba en juicio con una casa de apuestas. ¿Crees que a Noé no le pagaron? Él, yo… Cuando hablábamos del pelotazo, ¿no? De hacer una apuesta muy grande y que te tenga que pagar un millón de dólares. Él, yo, mis socios y todos los conocidos que tenemos en el sector tenemos temas pendientes con casas de apuestas. Es nuestro día a día. Tenemos dos abogados que nos reclaman las apuestas, que nos anulan. Las casas de apuestas cometen abusos constantemente. Ya te digo, es algo que se da. Hay bufetes de abogados especializados en este tipo de reclamaciones y demandas. Ya te digo, una casa de apuestas… Para mí no es normal que esto esté pasando, porque, al final, yo entiendo que si tú eres una persona que tiene, yo qué sé, una racha de 20 apuestas ganadoras, bimbazos de 7.000 euros en una tercera liga de Sudáfrica, tío, yo entiendo que salten las alarmas por temas de amaños o lo que sea. Pero, hostia, lo que no es normal, tío, es que esté permitido que un tío se lleve a la familia por delante en una casa de apuestas durante 25 años, y luego yo saco una apuesta ganadora y me limites las ganancias, porque no todo se traduce a el submundo, a los errores, a lo que sea. O sea, al final, también, yo tengo mis conocimientos, tengo mis contactos que me proporcionan información, tengo información válida. O sea, hablamos de que… El ejemplo que te voy a poner. Hablamos de que… Lo que no es normal es que, si yo me entero de que un tío se ha lesionado en un equipo y la cuota va a ser más baja o lo que sea, es que tú cojas y me recalcules la apuesta porque consideras que el coeficiente no está bien puesto. Eso no es justo. Y eso no puede pasar ni puede seguir pasando. Eso es siempre que la banca o el casino siempre gana, ¿no? Siempre. Y, además, o sea, en otros sectores tú tienes libertad para poder hacer lo que quieras. Tú, en la bolsa, puedes ganar el dinero que quieras, ¿vale? En España, con las apuestas, no puedes ganar dinero. No quieren ganadores. No te dejan. Y eso es algo que considero que debe cambiar. Pero pagar, ¿tú ganas un millón y te pagan o no? Tenemos historias con ellos, ofertas, te pagan el 50%, tienes que estar con el abogado un año y medio reclamando como mínimo. Es una historia. Pero sí, a ver, acaban pagando. Acaban pagando. Alguna vez sí que nos ha pasado de que alegan de que se han usado programas informáticos como bots y como demás. Y, bueno, alguna vez sí que se nos ha complicado más. Pero es que no era el caso. Pero es que aunque use un bot, o sea, si yo he desarrollado un bot informático en el que la información que tengo, lo que he estado trabajando en él, las horas que le he echado, en lo que mis conocimientos están puestos ahí para desarrollar una herramienta que a mí me puede ir bien. Porque es que en el trading se usan bots todos los días, ¿sabes? Ya, ahora está tirando. Entonces, la inteligencia artificial... Correcto. Sí, sí. No tengo experiencia de momento con la inteligencia artificial. Yo sí que tengo, tío. Y va bien. ¿Sí? Bueno, Madrid... Chelsea... Acerto. No era muy complicado, pero... Pero, tío, pero... Lo tengo en él. ¿Lo puedo enseñar? Sí, pues haz lo que quieras. Es tu programa. A ver, enséñame tu bet, tío. No, no, pero... Enséñame tu bet es como enséñame tu Tinder, ¿no? Está llevando... Enséñame tu ADN. Claro, no. Un colega, pero sí. Lo está montando así el rollo de esto. Ah, hostia. Es verdad, ¿no? Te lo juro, con la I, con la I, con un amigo. Están ahí... Hostia, qué fuerte. Bueno, como veis, aquí Jorge y BetBlade están haciendo negocios en directo en la aldea. Pero a mí me gustaría saber cuál es para ti una red flag. Un momento en el que dices, tengo que salir de aquí. O sea, no me puedo quedar pillado, estoy apostando mucho dinero, voy a perderlo. ¿Sabes cuándo es el momento ese de decir, chicos, stop, paren máquinas? Es una pregunta interesante. Nosotros tenemos un socio que es exjugador de póker profesional y ha estado casi 20 años viajando por el mundo y jugando a póker a nivel profesional. Y él tiene muchos conocimientos acerca del tema de las emociones y de la psicología, de la gestión del riesgo correcto. Y él siempre nos habla de esto y tal. Dice que es lo más difícil de controlar en este sector. Él ha trabajado con psicólogos durante muchos años y nunca llega un día en el que digas soy totalmente el propietario de mi mente y puedo controlarme al 100%. No, es complicado. Siempre hay tentaciones y siempre al final cuando pierdes unas apuestas, bueno, o pierdes varias apuestas seguidas, pues tienes la tentación esa de, venga, a esta le meto el doble porque a lo mejor así ya recupero, lo que sea. No, es bastante jodido. Tengo que decir a mi favor que al ser una persona que no tiene conocimientos prácticamente del tema del deporte, las apuestas, perdón, del deporte y de que previamente… Del juego en sí. Del juego en sí. A mí la tentación no me afecta tanto porque al final es como yo voy a hacer mi trabajo, tengo mis números, tengo mis cosas, mi información o lo que sea y yo ya… Con tu estadística vas a muerte. Sí, yo lo tengo más fácil, pero bueno, siempre se te puede ir la mano un poco. Y en el tema de bolsa, trading, cripto, monedas y todas estas cosas, ¿también estás metido o no? Yo me metí en el tema de las criptomonedas cuando acabé el periodo de tiempo este en el que estuvimos haciendo lo de los bonos, pero mi experiencia no fue muy buena, si te digo la verdad. Me metí una hostia importante. Sí, perdí bastante dinero. No tiene nada que ver con el tema del juego. No, no, no. Bueno, tiene que ver porque me metí en temas de futuros y temas de… ¿Sabes lo que son los futuros? Sí. Sí, pues queso al final es una ruleta igual, ¿sabes? Me pego una buena hostia. Oye, habrá mucha gente que esté atenta y viendo un poco lo que estáis haciendo vosotros. ¿Tú empezaste con alguna formación o lo hiciste todo autodidacta? ¿Empezaste a trabajar con tus socios? ¿Cómo fue ese inicio? Sí, fue todo un poco rodado. O sea, al final yo siempre he sido un chico que, bueno, a mí no me ha gustado estudiar, o sea, pero desde que era muy pequeño he pasado absolutamente de todo, pero siempre he sido un poco buscavidas en ese aspecto, ¿no? La gente que tiene un perfil similar al mío me entenderá, ¿no? Entonces ha sido un poco rodado. Me gusta lo que hago, siempre me ha gustado y de una cosa ha surgido otra, los contactos que he ido haciendo, también la información que he ido recibiendo, pues se ha hecho toda una pelota y al final a día de hoy, pues por suerte, conozco este sector como la palma de mi mano y me puedo mover en muchos ámbitos. ¿Y tus padres qué dicen? Mis padres están contentos con todo lo que yo haga, o sea, al final evidentemente cuando ven resultados es como todo, siempre es como que da esa credibilidad, pero es que no la he necesitado. Mis padres son el típico perfil de padres que me han dejado hacer lo que he querido toda la vida, o sea, con 14 años he hecho lo que me ha dado la gana. Con mi madre tengo una confianza extrema, le puedo decir, si un día he salido y, mamá, he probado las drogas, la siento a mi madre, se lo cuento y se ríe conmigo. El caso con mis padres es excepcional, o sea, no tengo problema en eso. Bueno, entonces, ¿el grosso tuyo son las apuestas o es el llevar a otra gente? No, el grosso mío son las apuestas en general y lo ha sido siendo durante estos últimos años. Es cierto que he sido un perfil que más ha pasado desapercibido, no soy un chico como en el sector, soy muy conocido. Sí que conozco a cada uno de ellos, pero ellos como que no me conocen mucho a mí porque siempre he pasado un poco desapercibido. Ahora sí que es cierto que después de estos años me he sentido como un poco más, estoy como un poquito más quemado por el tema de que siempre tienes que estar reinventándote y usando otras herramientas por el tema del que os comentaba, de los abusos con las casas de apuestas. Entonces sí que es verdad que ahora estoy en un momento en el que me siento que quiero hacer algo un poquito diferente. También es uno de los motivos por los que estoy aquí. Un poco más público, ¿no? Sí, un poco más público. Bueno, ahora tenemos pensado lanzar, yo y mis socios, un servicio de Telegram donde la gente pueda seguirnos y pueda unirse a un grupo donde nosotros podamos compartir apuestas. Queremos hacer algo un poquito diferente. Nosotros queremos tener un grupo bastante cercano con la gente en el que podamos formar a las personas. No formar como a nivel académico de vender cursos y todo esto, pero podamos asesuar un poquito a nuestra gente para que haga las cosas como se tienen que hacer, con un control de stake, con un control de bank, en el que podamos ofrecer mercados que nos diferencien un poco de la media, ¿no? Con ligas un poquito más irregulares. Vamos a tocar segundas ligas a nivel internacional. Porque, por ejemplo, vosotros metéis en una liga de, decías antes, Sudáfrica, Indonesia. Correcto. El 90% de nuestros mercados son ligas internacionales y mercados que no son de primeras ligas. Nosotros no creemos en el tema de apostar en... O sea, un Roma-Milán no lo jugáis. Sí, a veces encontramos valor en ese tipo de cosas. De hecho, un conocido que tengo, que para mí es el mejor en el tema de fútbol a nivel nacional, la apuesta en ligas superiores. Pero es que el tío te hace apuestas de pases y te hace apuestas de saques de esquina. Y te estoy hablando de una eminencia. Y es un tío que gana muchísimo dinero. O sea, para que tengas una idea de a lo que se enfoca. No, no es suerte. Él debe tener sus... Sí, sí. Pero bueno, es un buen ejemplo para decir como que si este tío que te estoy hablando, que he conocido un montón de gente en este sector, se dedica a algo tan específico y algo tan técnico, o sea, no os creáis que podéis ir por ahí haciendo apuestas de ligas superiores, pensando que vais a acertar todo o que os vendan la moto con temas de tal. Nosotros creemos en otras cosas. O sea, tenemos gente en el extranjero, que tenemos información privilegiada, en la que en este tipo de segundas ligas creemos que el porcentaje de acierto es mayor y se producen una serie de patrones, entre otras cosas, porque nosotros vamos a ofrecer un poquito de todo. La idea es empezar con un grupo de Telegram en el que la gente pueda unirse. Y nosotros, bueno, ahora en verano va a ser gratuito porque queremos hacerlo cuando empiecen las ligas regulares otra vez y la gente pueda tener acceso a este tipo de servicio premium. Y entonces la idea un poco es formar comunidad. O sea, la gente que va a estar ahí va a tener total transparencia conmigo. O sea, quiero hacer algo diferente, quiero echar un cable a la gente, me apetece hacer esto, es algo nuevo para mí. Y la gente que está ahí, pues podrá compartir de alguna manera sus experiencias con nosotros, podremos dar tips, podemos dar consejos, haremos que la gente tenga un control del bank, un control del stake. Todas esas personas que busquen hacerse ricos en un día, ya saben dónde tienen la puerta. O sea, a mí sí, tío, si te lanzo el canal de Telegram y tengo tres rojos en un día, el que me venga, tío, que me he fundido los ahorros de mi padre, pues coge la puerta y te vas porque este no es tu sitio. Esto es para hacer las cosas bien y demás. Pero esto sí que lo que la gente quiere un poco es eso, o sea, es meterse y pegar un pelotazo. Y es lo que estamos viendo con todos los grupos de Telegram, de criptomonedas, de bolsa, de juegos. Al final siempre sale eso a relucir, ¿no? Sí, es cierto. Ahora mismo está en auge el tema este de, bueno, esto ha venido muy arraigado con el tema de las cripto, porque hay muchísima gente que ha ganado mucho dinero en cuestión de muy poco tiempo. Pero las cosas no funcionan así. O sea, las apuestas hay que hacer las cosas bien. O sea, si tú quieres ser un apostador como hobby, que en tu casa el domingo echas la combinada o le echas al partido que te gusta con tus amigos. La quiniela, tío. Mi abuelo hacía la quiniela siempre, tío. Sí, pues la quiniela ahora es la biblia esa combinada que se hace todo el mundo de dos euros para ganar 15.000. Si tú quieres hacer eso como hobby, está bien. Entre los colegas, del fútbol… De ocio. Si tú quieres vivir de las apuestas, no tienes un duro y todo el dinero que ganas lo metes a una cuota 3 a ver si suena la flauta, esto no funciona así. Las cosas hay que hacerlas bien y la persona que quiera vivir de esto y profesionalizarse tiene que cumplir los hábitos. Perdona, yo creo que en ese sentido también, lo que decíamos al principio de las cosas con un poco de cabeza, ¿no? Pues si te lo pasas bien o si echas la tarde con tus colegas, pues puedes hacerlo, pero si ya te están gobernando o te vas pa'lante con toda tu familia, pues evidentemente que no, ¿no? Correcto. Claro, pero tú dices que todo es legal, todo vamos a hacerlo bien, pero te tapas la cara. Me tapo la cara porque al final, de alguna manera, me expongo hablando de temas un poquito delicados y temas que son polémicos. Aparte soy un tío tranquilo en el que no quiero que tampoco la gente me reconozca de primera. Seguramente mis amigos lo van a hacer, pero sí que prefiero hacerlo así. No quiero que me ponga en cara. ¿Quién no debe? De momento, con la cara tapada. Sí, de momento, sí. Oye, y hablando de todo esto, ¿qué coche tienes? No, bueno, yo no tengo coche. Yo muevo moto, vivo en Barcelona. Me gustan mucho los coches y he conducido todo tipo de coches. Nosotros los alquilamos desde que somos, desde que tenemos 18 años. Yo ahorraba para alquilar un coche ahí, estos alquileres de 24 horas. Ferrari, bueno, Ferrari de más mayor, que es más caro, pero sí, sí, no, no, yo no tengo coche. Me muevo moto y vivo en la ciudad, de momento no lo necesito. Vale, vale. ¿Y el estilo de vida que llevas, un estilo de vida normal o un estilo de vida todo trapo? Según la temporada. He tenido temporadas en las que el trabajo ha sido, bueno, jornadas de 18 horas al día, dedicación extrema y, bueno, ya sea por estudios de operativas o tener que estar enfocado al trabajo en sí y he tenido temporadas más relajadas. Tengo la suerte de tener unos conocimientos y unas herramientas que me permiten ser bastante autodidacta y poder levantarme a la hora que quiero. Bueno, muchas veces dependo de las ligas, ¿no? A veces tengo que trabajar por la noche porque hay básquet, a veces, o lo que sea, pero tengo la suerte de, o sea, soy feliz, está bien, me gusta mi vida. ¿Te podrías poner una media de sueldo al mes? ¿Cuál sería tu media de sueldo al mes? No, no se puede en este sector. ¿Pero más o menos? Podríamos decir, pues gano aquí al mes. Es muy irregular, es muy irregular. Ya lo he comentado antes, no soy multimillonario, pero me va bien. Tú has dicho antes cuánto ganabas, ¿no? Que estabais comentando que la chica te... Sí, 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 pero ha mentido como un bellaco. ¿Has mentido? ¿Cuánto has dicho? Pero era la semana pasada. Esta semana es muy irregular. Esto es muy irregular. Oye, ¿tienes pareja? Sí. ¿Y tu pareja cómo lo ve todo esto? Ah, ya pasa de todo. Sí. Bueno, no, pasa... Bueno, le he dicho, hoy venga un podcast tal, no sé qué, se ha reído, ¿sabes? Me dice, ¿qué vas con los frikis estos? No, no refiriendo a vosotros. Ay, muchas gracias. No refiriéndose a vosotros, sino el tinglado YouTube podcast y tal, ella está con sus movidas y tal. No, no, le parece interesante el tema de que, de un perfil como el mío, al final soy una persona como que se busca mucho la vida y voy un poquito como por la sombra, ¿no? Under the radar, ¿no? Sí, sí, sí. Y eso, ella trabaja cara al público y en el mundo de la noche y demás, pero no, no. Si me apoya y me pregunta, quiere que le enseñe a veces, ¿sabes? Y yo siempre le doy la misma respuesta. Digo, pero si es que te vas a sentar conmigo dos tardes y vas a decir esto, ¿qué coño es? Cuando lo empiece a explicar el hándicap, el no sé qué tal, se volvería loca, ¿no? Qué bueno, tío. Una charla muy interesante, muy misteriosa también, no solo por el atuendo, sino por todo lo que nos has contado. Sí. Bedblade, ha sido un placer que estés aquí con nosotros. Igualmente. Vamos. ¿Le puedo hacer una pregunta a él? No lo sé, a ver. ¿Tú te follarías a la cabra o dejarías que la cabra te folle a ti? Ah, no, ¿cómo era? ¿Tú te follarías a la cabra o quieres que la gente piense que te has folle a una cabra sin follártela? Me follo a la cabra, sin duda. La apuesta se paga 3 a 1. Vale, yo también, tío. Muy bien. Bedblade, gracias por estar aquí. Jorge Gremales. Uri Saba. En la aldea, darle like y suscribiros. Chao, chao.